¿Qué es la reforma agraria y anaconaje? Y también a la renuncia que podían tener los fedotarios o beneficiarios que se encontraran conduciendo terrenos en zona de expansión urbana, ya que lógicamente la reforma agraria era para dar tierras de cultivo y no para que el campesino se convirtiera en un urbanizador. He sido juez de paz de Coyique durante cuatro años, vocal del Supremo Tribunal Agrario por 10 años hasta el 5 de abril de 1952, magistrado del Tribunal Constitucional por cinco años y actualmente ejerzo la defensa libre. Integré la...